Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, diputadas y diputados. Vengo aquí a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional hacer una propuesta de una serie de artículos que van todos ligados hacia el tema que se ha discutido mucho aquí en esta tribuna, desde la discusión en lo general hasta ahora que estamos discutiendo también en lo particular. Y me refiero al tema de la definición de la preponderancia, de la pregunta que se ha establecido si esta se definirá por la Constitución o como manda la Constitución, por sector o por servicios. Yo quiero reflexionar y tomar en cuenta el proceso legislativo anterior, el que derivó en el decreto del 11 de junio del 2013 y que reformó y adicionó los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Y precisamente el tema que estamos hablando aquí el día de hoy se refiere al artículo 28. Para todos aquellos que nos escuchan también, no solamente aquí en este pleno, se refiere específicamente a aquella del control contra los monopolios para beneficio precisamente de todos los mexicanos. Las prácticas monopólicas, lo que otros llaman las fallas en el mercado, van en detrimento de los usuarios finales. Mientras más control se tenga de un mercado por un actor económico, más desventajas se van arrojando para los ciudadanos. Y eso lo estamos viendo hoy aquí en este proceso legislativo. Estamos hablando que no se van a cobrar ya las llamadas de larga distancia. No había motivo técnico para que se sigan cobrando. El roaming, las llamadas de larga distancia entre municipios de un mismo Estado y muchos otros servicios que por haber control preponderante o un control en el mercado por un solo actor, ese actor es el que pone las reglas de los precios, las tarifas y los servicios que se prestan. E incluso para que puedan entrar al mercado competidores, a ese actor que tiene gran control del mercado, tienen que pasar por las tarifas que le autorice ese mismo actor sin participación del Estado. Hoy estamos aquí para hablar precisamente de cómo se va a regular a esos actores que tienen, por razones históricas o lo que sea, que hayan sucedido en décadas pasadas, grandes controles de los mercados en telecomunicaciones y radiodifusión. Y eso es el espíritu que nos inspiró, o cuando menos así lo consideré al momento de votar a favor en la pasada reforma constitucional de telecomunicaciones. Y establecimos, amigos y amigas, que en un transitorio, qué iba a ser lo que tenía que corresponderle al instituto para determinar esa figura que hoy tanto se ha llamado, que es la preponderancia. La preponderancia, quiero hacer el paréntesis, simplemente aquel actor económico que tiene más del 50% en un servicio o en un sector. Y aquí el gran debate que se ha establecido. Y no pretendo aquí ni calificar ni descalificar a ningún compañero que ha pasado a ser uso de la palabra y mucho menos a algún compañero de mi propio partido. Pero aquí tenemos que hablar también de lo que refiere la Constitución para pasar a las propuestas de los cuatro artículos que estoy proponiendo modificar en la minuta que envió el Senado y sobre la cual dictaminaron las comisiones respectivas. Y el primer punto es que el artículo octavo transitorio de ese decreto donde modificamos la Constitución y específicamente en el artículo 28 nos señala en el primer párrafo de manera enunciativa que da la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones para determinar los agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Habla de los dos grandes sectores. Esa va a ser facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Incidir en quiénes son los agentes preponderantes. En el párrafo segundo nos señala con toda claridad que la preponderancia se definirá y lo determinará el Instituto por los servicios, por servicios, no por sector. Regulará a los dos sectores ya denominados, ya señalados, ya enunciados, pero determinará y definirá la preponderancia de acuerdo a los servicios para que sea mucho más específica el control del Estado a través de esta figura. Es muy importante señalar dos figuras también de las que se ha hablado aquí. En el dictamen que estamos discutiendo en el artículo 264 habla del poder sustancial y nos envía a la Ley Federal de Competencia Económica. Pero lo que hoy estamos hablando es del agente económico preponderante. Y eso está en el artículo tercero y en el 262 de la minuta que estamos discutiendo. Perdón, está presentando cuatro reservas. El error fue mío de no haberlo anunciado, pero tiene el tiempo para presentar sus cuatro reservas el diputado Changlu. Muchas gracias, presidente. Continúo. Hablando precisamente de este agente económico preponderante, ¿cuáles son las consecuencias de que se determine un agente económico preponderante? Como he señalado con anterioridad, mientras más mercado ocupe un agente económico, tenderá a incurrir en las fallas de mercado o en conductas que no son adecuadas por parte del mercado y son las prácticas monopólicas. Y es muy importante que entonces, antes de esta modificación y antes de la reforma constitucional, no tenía el Estado ninguna participación específica para determinar estos agentes económicos preponderantes. Y entonces, estos grandes grupos comerciales podían y pueden establecer las tarifas que consideren hacia el usuario final. Pueden establecerle las tarifas que consideren a cualquier agente económico que quiera prestar el servicio y que tenga que usar las redes y las instalaciones y la infraestructura de este agente económico. Y por lo tanto, esos costos que arrojan en la prestación de un servicio por la arbitraria decisión de un agente económico que tiene control sobre un mercado, siempre van en detrimento del usuario final. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Eso es lo que vamos a decidir. Por eso es importante que nos apeguemos a lo que dice la Constitución. Sí, va a regular a los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, pero lo va a regular de acuerdo a el factor o el elemento de servicios, no como sector, que eso le va a facilitar mucho las cosas a los agentes que hoy tienen un gran control de los mercados. Por eso, estoy proponiendo estas cuatro modificaciones. En la minuta, viene en el artículo tercero que seguramente, compañeros diputados, ustedes han leído. nos refiere en la definición de qué es un agente económico preponderante, en vez de definirlo, nos envía al artículo 262 de la misma minuta que envió el Senado. Y en la minuta del Senado, en ese artículo 262 y que viene también en el dictamen, entonces, meten los dos párrafos del artículo octavo constitucional transitorio. el que habla de sectores y el que habla de la definición por servicio, creando acá un conflicto o una posibilidad de diversas interpretaciones y que podrán utilizarse posteriormente en litigios ante los tribunales con perjuicio nuevamente de los usuarios. Por eso, estoy proponiendo, por eso, estamos proponiendo con el apoyo de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que se modifique, que el artículo tercero defina lo que es la preponderancia de acuerdo al artículo segundo, perdón, al párrafo segundo del octavo transitorio y que en el 262 se refiera precisamente a los sectores que va a regular, pero siempre recayendo el tema en el factor de los servicios. Dar estas dos modificaciones no tiene ninguna razón de ser el artículo noveno transitorio en donde se da una gran facilidad de repente para incorporarse aquellos agentes que no son preponderantes sin ninguna autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estas son las propuestas y finalmente el artículo décimo también refiere y tomamos en cuenta la definición del tema de los servicios. Estas son las cuatro propuestas que vengo aquí a proponer ante este pleno. Estas son las cuatro propuestas que en su mayoría los diputados del Partido de Acción Nacional ponemos a su consideración. No se trata de aquí, no se trata de un debate descalificándonos unos a otros, se trata de que enriquezcamos este dictamen de la Minuta del Senado para beneficiar de verdad al usuario final, a los ciudadanos de nuestro país. Es cuanto. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.